¿Tenéis alguna pregunta que hacéis y la puedo responder? Sí, lo que pasa es que ahora ha llegado una información muy valiosa desde la ciencia también. Todos los experimentos que se están haciendo sobre la moral, los instintos morales de las personas, esto nos da un apoyo aquí. Porque claro, muchas veces se habla de que todas las religiones, o a ver, que el ateísmo, no es posible crear un sistema ético sin lo que, me parece que es Daniel Denden, llama los ganchos celestes, esto que ha apoyado por la palabra de Dios, por ejemplo, diferentes ganchos celestes. Sin embargo, esto puede ser un gancho, porque realmente está basado en algo real, algo que existe, que es la propia naturaleza humana. Y yo creo que esta es la diferencia, precisamente lo que viene de la ciencia, y le da un apoyo muy grande a todo esto. Alex toma palabras. Ah, ¿tú tomas palabras? Recuerda que eres amigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Por eso, antes de nada. No, 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 que no, tira, no, esto no, venga. ¿Qué ibas a decir? Gracias por la exposición. Y todo este asunto del que ya me habéis hablado un poco por nuestro conocimiento. Me sugieren una frase que me gustaría comentar. Estrés. A ver. Y es un poco radical, yo que soy un poco ruto, pero bueno, me disculpas por la admiración que tengo. Mira, entonces yo he elaborado este, esta frase. El camino, dando por buena, dando por buena, por la mejor de las teorías posibles para el detenimiento humano, el humanismo secular, el camino, el camino pasa por destruir las estructuras de las religiones actuales dominantes o crear una estructura más poderosa que atraiga y que las venda, que luego, lógicamente, generará reacciones que la acabarán destruyendo para crear un nuevo orden diferente en el futuro. Es un poco, si analizamos la historia, es lo que ha ido pasando. Y supongo que si acaba implantándose el humanismo secular, pues también sucederá. ¿Qué te parece la...? No, a ver, es que el humanismo secular no es una religión. Míralo. A ver, existías entonces, ¿no? Ponte aquí si quieres. Yo claro, no va a poner religión. No, a ver, yo ya me he mencionado, ya he mencionado aquí que precisamente esta nueva forma de pensar, basada en la ciencia, precisamente huye de la ruptura con nada. Es crecer sobre el suelo que ya tenemos. O sea, y no pretende construir ninguna cosa porque, de hecho, pretende organizarse en todo caso y poder hacer algún tipo de presión en algunos momentos, tener una presencia social, porque parece que sí, pues hay gente que comparte esto, pero está, como decía Arcadio el otro día, no existen, los ateos no están, ¿no? Bueno, pues quizá es el momento de que se manifiesten bajo lo que sea, se llame esto o se llame como sea, ¿no? Pero que no hay todo esto que dices tú de destruir y construir, pues no. O sea, que no estamos aquí para... Si me permites, me aclaro. Que resulta que al empezar la exposición ha salido una frase que dice Es posible una ética laica, laica, con lo cual las estructuras religiosas que intentan permanecer en su sitio, etc., pues sobran. Fundamental en la razón y la ciencia que podamos compartir todos, todos y todos, incluso los que ahora están sometidos por esas estructuras, todos los humanos, por lo tanto, para mí es imprescindible romper las estructuras esas de poder, que son la iglesia católica, que son las estructuras musulmanas, que son esas semiestructuras judías, budistas, etc., para mí es imprescindible destruirlas para que se pueda imponer este orden, porque aquí se habla de todos y se habla de laica, con lo cual las estructuras religiosas sobran, y si sobran, no se van a evaporar. A ver, la idea no es destruir ninguna estructura. La realidad es que nosotros, mucha gente que es religiosa, ya funciona de esta forma. O sea, aunque ellos tengan unos preceptos en su libro sagrado, la verdad es que actúan como si no existieran, sobre todo las gentes que viven en sociedades así secularizadas como las muestras, ya actúan así. Ellos se llaman a sí mismos católicos y, bueno, pues se han casado cuatro veces y, en fin, tienen su propio moral que no corresponde para nada con lo que es, y ya se vive, o sea, en las sociedades católicas ya se vive de esta manera. Entonces, yo creo que esto es una cosa más progresiva, más de encontrar un lugar de encuentro, porque lo que estaba diciendo, hombre, si tú eres un furibundo integrista, aquí no pintas nada. Eso está, pero si tú eres una persona que, bueno, pues quizás sí que exista, o quizás yo sigo con mis comuniones en la familia, no sé qué, pero hay un espacio que lo entendemos todos. O sea, desde cualquier tribu de estas perdidas por ahí, de cazadores-reconectores, saben lo que es la solidaridad o el altruismo o la valentía. Son valores que conocen, que aceptan en ellos y los demás son inhumanos. O sea, esto es una cosa típica de estos grupos, pero los conocen. O sea, que el material lo tenemos todos ya. Solamente es que, bueno, que nos pongamos de acuerdo simplemente en esto. Luego lo otro, pues lo tenemos en nuestra vida privada. Pero hay un espacio que se puede compartir, que es lo que quería decir simplemente. Es un espacio donde nosotros, los ateos, nos movemos mejor. Bueno, es que no hay otro para nosotros, pero que se puede compartir. Hay cosas que se comparten. ¿Qué, te ha gustado? Tengo otra pregunta que quería hacer. No, no, la siguiente. Bueno, Dawkins dice que la selección ocurre a nivel del genio, no del híbrido. Y entonces todos estos sentimientos morales aparecen, la cooperación, todas estas cosas aparecen porque permiten que los genes sobrevivan. Hay híbridos que se tienen que sacrificar, pero el beneficio de los genes, de los descendientes o de lo que sea. Entonces, si esto es así, si la moral se funda a nivel, surge por una cuestión de supervivencia de los genes. Lo que yo quería plantear era que, bueno, que la moral la tenemos de forma muy natural, ¿no? O sea, que no es más que nos vengan a decir cómo nos tenemos que comportar, sino que de forma natural ya tenemos esos impulsos de cooperación y de todo, ¿no? Entonces, pero donde quiero ir a parar es, ¿qué sentido tiene hacer un, eso, plantearlo con un humanismo secular de enseñar valores, cuando, en principio, de forma natural de los tendríamos? Y no sería más efectivo enseñar ciencia que la ciencia, que todo el mundo compartiera unas creencias científicas. Y entonces eso ayudaría a que la gente de forma natural se comportara mejor. Igual me recuerdo como a esto de la asignatura esta de Educación para la Ciudadanía, que enseñar valores en la escuela es algo totalmente inútil. Y pues ya para enseñar la sociedad ya ni, pues yo, tal como pienso, ni le cuento, ¿no? O sea, ya donde en la escuela yo pienso lo que se tiene que enseñar, bueno, es matemáticas y enseñar a que nos llevan a tiempo las cosas y que ahí hay valores entre medio, ¿no? No, 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 no podría, no, 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 no puede ser como que un bisapsol que hace proponer una moral universal. A ver, yo no es que esté proponiendo una moral universal, porque estos valores que dices tú más o menos ya son los que rigen en estas culturas seculares. Tal como lo planteo yo, si eso se concreta también en un cierto corpus muy poroso, pero que también sirva para que haya unas personas que tengan una voz. Quizás esté pensando también un poco en la acción política, de alguna forma con eso, o de presión, para que se reconozca. Cuando habla Zapatero de que el Estado confesional quiere decir que todas las religiones van a tener apoyo, a confesional, que todas las religiones van a tener apoyo, bueno, aquí hay cosas que se encuentran a faltar, ¿entiendes? Porque es que no todo el mundo es religioso y sin embargo tiene cosas que decir. ¿Y por qué no pueden tener también un apoyo para sus actividades o para lo que sea? Va un poquito por este lado, porque como tú dices, si esos valores de alguna manera hayan sido por supervivencia, porque claro, hay diferentes teorías y no solamente es la supervivencia del gen, sino que el grupo, también hay científicos que tienen unas explicaciones para esto. Pero sí que hay también cuestiones de supervivencia de grupos en esto. Claro, entonces, como tú dices, es como lo que he dicho antes, que es como el que descubre que hablan prosa. Bueno, ¿y qué? Pues hablan prosa, pero es lo que hablamos todos, ¿vale? De acuerdo, ¿no? Pero bueno, en este sentido que yo lo pongo aquí es para decir que podemos tener un ámbito donde se pueden compartir cosas, donde se puede trabajar, donde se puede hacer pedagogía, desde lo que se puede hablar y puede ser muy beneficioso. Lo que pasa es que si tú no lo concretas un poco, aunque sea un poco solamente, las posibilidades de incidir son nulas, porque no existes, ¿no? Simplemente es este planteamiento que tiene un toque un poco más de acción social. Nada más. Y pues estoy de acuerdo, o sea, todos tenemos… Bueno, los psicópatas no, pero… Dime. Bueno, perdón. Sí, bueno, yo a mí me gustaría revisar un poco alguna de las cosas que has expresado en la exposición. Me gustaría que las personas se estén. Y también algo de la situación de mis compañeros aquí. Escuchaste. Vamos a ver. El tema de los valores tradicionales, eso de que haya una especie de valores tradicionales que deben permanecer y que es absurdo, que es inútil, o que no se deben encontrar en ellos, a mí me parece un principio bastante peligroso, porque es evidente que hay valores tradicionales que son aceptables, dentro de la visión marco-derra, dentro de los que en absoluto no son. Entonces, me parece que esto es una cuestión marcial y que, por definición, habría que ir separando luego. A mí me parece que que haya alguna estructura antilógica que favorezcan la existencia de un sentimiento moral, lo mismo que en una religión, a día de hoy, pues es una manera de explicarnos, una manera de revisar nuestra aparición en el mundo, pero tampoco tiene que ser una especie de sustrato sobre el cual le vamos a mirarnos, porque lo que parece que está claro es que nuestra cultura influye sobre el medio. Y, además, hay una doble dirección, pero parece que es más la cultura la que influye sobre el medio que a lo que es entonces. Entonces, a mí me parece que, independientemente de eso, somos capaces de declararnos unas acciones sobre las cuales basar el resto. Que haya una estructura biológica sirve para explicarlo, sirve para entendernos, pero no tiene que canalizarnos los otros. Porque uno no tiene que servir de base de sustrato para decir, ves, esta es la razón por la cual debemos acceder. Y, básicamente, de todo esto, del tema del humanismo secundario, como decía muy bien, es una cuestión de vivienda, pero yo diría que lo que hay que estudiar es a un sentido muy bien informado. O sea, a que toda la gente sea capaz de pensar, o sí misma, de una manera que esté bien informada, para poder, a ser capaz de tomar las decisiones correctas. Y creo que eso sería, en medio de un par de un tema, para que hubiera una autonomización con sentido, o sea, que todos ponéramos en cuenta. Y desaparecerían muchas de las historias que, precisamente, la tradición nos ha ido poniendo encima. No, a ver, no me habéis explicado bien. Yo soy la primera en denunciar prácticas consutu... ¿Cómo se dice? ¿Me sale? Eso. Bueno, y además, estos días se están denunciando aquí, en este curso. O sea, yo no estoy diciendo esto. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que nos ha traído hasta aquí son cosas que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Entonces, no se puede frivolizar sobre cuestiones. Ahora, por ejemplo, puedo poner, como ejemplo, el matrimonio. Porque esto ha sido una solución de siglos. Y entonces, es muy frívolo cargarse instituciones o cargarse ideas solamente porque son tradicionales. Hay que analizar para qué han servido y para qué están aquí. Porque muchas veces están hablando de dinámicas. Porque tú dices, ¿por qué es necesario tener en cuenta el sustrato biológico? Pero es que, tú dices, lo importante es la cultura. Pero es que no es así. O sea, muchas veces tú promueves políticas que ignoran la naturaleza humana y no vas a hacer nada con esto. Por ejemplo, cuando hemos hablado del caso de la implantación del marxismo en algunos países. Claro, pues si tú ignoras que el ser humano tiene tendencia a amar a su familia, a formar su grupo familiar. Es algo, esto tú no vas a, por más cultura que haya, porque si tú, cultura, bueno, la cultura se puede crear. Pues Pol Pot creó una, sin embargo, no pudo hacer nada contra la naturaleza del hombre y fracasó. Porque el hombre quiere a su mujer, quiere a sus hijos, quiere a su familia, no quiere que le envíen de aquí para allá y empezar de nuevo cada día. Necesita que si hace un trabajo, pues se le reconozca un poco y tiene tendencia a tener una pequeña posesión o gran posesión. Pero hay cosas que son intrínsecas. Entonces, el país, la sociedad, el político que no tenga en cuenta esto, va a fracasar. Estas políticas fracasarán. Entonces, yo no estoy de acuerdo contigo que todo sea cultura. Es que la cultura se ha ido creando también porque hay un sustrato biológico. De alguna forma, la cultura es una epigenesis también de la biología. Eso es lo que te digo, que crecemos de algo, ¿sabes? Ahora, todo lo que no resulta útil y está en contra del espíritu de esta globalización, de este mundo democrático, hay que luchar contra ello. Eso naturalmente. A veces prima y a veces no, ¿sabes? Depende de lo que estemos hablando, de lo íntimo que sea en la esfera de la cultura lo que toque, ¿sabes? Hay aspectos en que no va a tocar casi nada o nada en alfabeto, ¿sabes? Sí, yo quiero intentar expresar lo que quiero decir. A mí me están haciendo reflexionar mucho con este tema, porque se me cuestionan, claro, cambios de cosas que yo tenía asumidas, o que todos tenemos, creo, asumidas. Y me ha gustado cuando has dicho que entre subjetividades no hay entendimiento, es cierto, es cierto. Y que se pretende ir al territorio común de la razón como objetivo. A mí esto me sirve, pero mi pregunta era, me sirve, me es absolutamente importante. Pero mi pregunta es, entonces esto, no vamos a destruir, vamos a crecer sobre lo que ya tenemos a nivel colectivo, respetando la individualidad de cada uno. Es decir, que yo puedo integrarme en este movimiento, yo, cualquiera de vosotros, y en este movimiento se va a respetar ese sentimiento íntimo que digo, y de los míos que se dedica hacia donde sea, mientras asuma esta colectividad. O sea, quiero decir, nace una nueva religión, entre comillas. No, por favor. Entiéndeme, como yo veo, nace un nuevo movimiento, que es absolutamente necesario, porque lo que queremos es otro, que no nos sirve. Pero mi pregunta es si dentro de este movimiento se acepta requerir individualmente, sea diferente o sienta en algunas cosas que no son importantes para los demás, sienta distinto. Es decir, yo antes, por ejemplo, el ejemplo de pregunta con una persona, por ver mi qué tal, yo he encontrado un punto para poder discutir y estar de acuerdo con la persona que estaba hablando. Yo sé que esto a nivel colectivo no tiene más importancia que la subjetividad mía de haber encontrado este punto positivo en algo. Yo esto quiero mantener. No sé si me explico por qué. No, no, pero si yo no estoy haciendo una propuesta de decir yo aquí voy a crear una asociación y aquí nos vamos a apuntar todos. Solo estoy diciendo que hay una manera de pensar la ética que no se basa en la revelación y que podemos compartir muchos. Si esto alguien decide, pues vamos también a tener una plataforma donde nos podamos hacer oír. Pero bueno, esto es tan religión como un partido político, que también podemos encontrar ya los sacerdotes si tú quieres. No sé, claro, si le vamos a llamar religión a todo, pero bueno. No, 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 es que le digo que no sabíamos pasar lo que... Que bueno que, oye, que hay gente que hace planteamientos así, ¿eh? O sea, que esto es un movimiento muy amplio. Hay gente, bueno, existen unas ciertas iglesias y la iglesia unitaria americana es prácticamente... ya no tiene ni Dios. Lo que pasa que, bueno, tiene unos rituales y un poco un New Age. O sea, por aquí hay, ¿sabes? Es un universo con muchas facetas que se van tocando los unos a los otros. Pero es que no, es que no es un... que no estoy proponiendo que un creyente venga aquí dejándose a su Dios aparcado. Es que simplemente es como un partido político, una plataforma, una asociación, nada más que esto. ¿Qué? Con mi van a poscapar. Y una cosa, solamente, perdonadme, solamente un apunte. Yo no sé lo que es el tema de los valores en la escuela, lo que quieren, lo que tienen con educación para la ciudadanía. Sí que puedo decir que si educación para la ciudadanía, es decir, a un niño o a un adolescente, cuando vas en el metro, no coge los pies en el asiento de delante, porque no voy a sentar loco, o cuando vayas a una embarazada o a un anciano que va cogiendo, cede del asiento. A mí que me enseñen esto, en la escuela me va. Y nada más. Pero no me ha enseñado toda la vida. Ahora no me ha enseñado. No, no, quiero decir que no entro en política, pero que vamos a declarar que la escuela también está para decirle a un niño, esto lo tienes que hacer, lo debería estar. A mí me parece que la asignatura esta lo que va a dedicarse más es a impartir valores democráticos, a la Constitución, los derechos humanos, en este, yo sepa, ¿eh? Ya no es justo, ¿eh? O sea, no quería entrar, pero vamos a buscar. Creo que la idea, la idea en principio sería esta. Pero bueno, que no es el... ¿Quién va? Bueno, no sé muy bien si lo queréis preguntar o que nos hiciera una reflexión. Bueno, me asustió que me estaba sufriendo todo esto, que... Bueno, el éxito que tuvo el método científico en las ciencias naturales, desde la educación, lo que parece que tiene siempre, claro, sufrido varios intentos de aplicar el método científico también a las ciencias sociales, con el caso ese, pero no más, creo que va a haber encontrado o fundamentado a los científicos su teoría. Freud intentó toda su vida encontrar una reflexión científica a su teoría sobre esa mente. Pero bueno, no, no, en fin, si ha habido algún avance en ese sentido, no, porque ha llegado a un momento de fracasos de sonoro, ¿no? Ahora parece que hay un nuevo enfoque naturalista que trata de aplicar, o sea, tercera cultura en alguna manera trata de tratar también del método científico a la ciencias sociales, por lo menos, si lo entiendo. Hace poco leí por ahí un discurso, me parecía, del presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, que se dirigía a sus colegas, y les decía, bueno, en síntesis que, bueno, que le dieran más favorecer su salud, y que le dieran más medicina y más neurología. Y bueno, mi pregunta o mi cuestión es, o sea, ¿no puede hacer un pequeño resumen de cómo están estos desapoyos en distintas áreas de la psicología? Pues bueno, la verdad es que tampoco te puedo hablar, porque soy una modesta persona formada en antropología, y puedo tener una idea general. Lo que sí que te puedo decir es que lo que está claro es que cualquier disciplina que no se apoye en el método científico no tiene nada que decir sobre la realidad, o sea, sobre hechos, no tiene nada que decir, sea la psicología, sea la sociología, sea lo que sea. Entonces, hay disciplinas que no, a ver, en la ciencia pues hay disciplinas que utilizan el método científico de una forma gradual, ¿no? Desde la física, la química, etcétera, etcétera, hasta llegar a los extremos. Pero lo que quiero decir es que cualquier disciplina que no utilice el método científico no es científica, no puede decir nada sobre los hechos, puede especular, puede hablar en abstracto, pero no tiene nada que decir sobre la realidad. Eso es así. Es que el método científico es básico para todo. Tú no estás hablando de Freud, por ejemplo, pero es que esto también se ha ido, la idea de lo que es el método se ha ido puliendo durante los años. Entonces, es que Freud no utilizaba lo que se entiende ahora por método científico para comprobar sus experimentos, para nada. Esto, Freud pues básicamente era un magnífico literato y tuvo pues algunas ideas muy interesantes. A todos nos gusta, nos ha gustado mucho leer a Freud, pero no como una persona que sea un notario de la realidad, ¿no? Porque los métodos que lo utilizaba no era el método científico. Es que no sé qué decirte más de esto. Yo tenía el tema de los valores y aprovechando tu invitación a que comentemos amistosamente. Uy, cómo empiezas, uy, cómo empiezas. No, no, ya he dicho cuando lo comentaba que eso tampoco, que es una frase que tendría que haber modificado. Lo que hay que decir es que desde luego es imposible una vida en sociedad sin unos valores, es lo único que quería decir. Yo creo que es un buen punto de partida, sobre todo con cuestiones que han planteado después, para darle una cuenta a esa, a lo que se han hecho a valores. En el sentido de mucho más, cuando se ha planteado, yo creo que muy bien, además, la utilidad de los planteamientos efectivos y naturalistas y alineanos. Porque si yo no me he preguntado en qué significa valores, claro, la primera observación que hace es que el moverse por el mundo es valvada, y no solamente para los humanos. Es decir, si yo no me he preguntado en un lugar de una lechuga, el moverse en la más minimatura, cuál de los dos le interese y a cuál lo denuncia. Y por otro lado, no tiene mucho sentido hablar de un mundo sin sistema de valores porque el capitalismo es un sistema de valores, el nazismo es un sistema de valores, en el cual se considera que la área tiene un valor superior a las demás, y que el valor de la obediencia o de la privacidad ocurre es un valor absoluto. En ese sentido, incluso, es muy discutible que los valores sean subvenidos. Es decir, si aquí hacemos una encuesta entre todos los chicos presentes acerca de quién le hace una jornada así, porque no tenemos el alto nivel. Es decir, si aquí hacemos una encuesta entre todos los chicos presentes acerca de quién le hace una jornada así, porque no es un problema de valores frente a no valores, es un problema de unos sistemas de valores que nos parecen racionalmente preferibles a otros sistemas de valores. No, hombre, ¿cómo no te voy a dar la razón? Pero a ver, cuando hablamos de valores, tú me pones el valor de canibalismo. Este puede ser un valor para el caníbal y el grupo, claro, pero no lo va a ser para el comido. Entonces, claro, lo que yo estoy diciendo es, cuando hablo de valores, hablo de valores universales que puedan compartir todos. Entonces, ¿qué valores se tienen que promover? Naturalmente, es bastante obvio que son los que promuevan la emancipación y la libertad de todos los individuos del planeta. Precisamente, he insistido mucho en la cuestión de los valores de grupo. Claro que hay muchos valores y, además, aquí podríamos definir qué es un valor, qué no es. Tampoco vamos a entrar en esto. Se trata de algo un poco más compartible casi intuitivamente y con el sentido común de la gente que está aquí. Sí, naturalmente, hablo de los valores que pueden dar autonomía, respetan la autonomía y la libertad del individuo. Más que la cuestión esta de la dignidad humana, que también me parece que era... ¿Tú te acuerdas si era Dawkins o Pinker que hizo un artículo hace poco sobre el tema de la dignidad? Que se cargaba el concepto, porque también es un término muy discutible. La dignidad de las prisiones. Pero luego se contrapone a que el hombre nunca pierde la dignidad aunque esté prisionero. Bueno, entonces, ¿qué decimos? O sea, cuando hablo de valores, hablo de estos un poco más intuitivos, que son para todos. Bueno, yo te quiero preguntar sobre una de las definiciones que han salido, que ha hecho referencia a Loisa, y es sobre que solo podemos encontrar el consenso a través del objetivo. Yo creo que un poco, lo digo si no es así, creo que, digamos, a grandes rasgos, en lo que es el estudio del método científico, normalmente suele venir tres pautas, uno es la observación, dura y dura, otros la reflexión, el análisis de aquello que hemos observado, y por último es el debate de aquello que hemos visto, que hemos reflexionado. Bueno, aquí tenemos un experto sobre método científico, te hablo. Ahí falta la replicación, falta la esperintención. Me encantará que me digan cómo es exactamente. Yo digo, claro, son modo... Tú vas a hablar de esto, ¿no? Un momentito que no. Sí. Un momentito, entonces yo te digo, bajo la afirmación de que solo hay consenso en lo objetivo, a ver, a mí sí que me genera una cierta duda en el sentido de que aquello que es objetivo, es aquello que todos, o aquello donde hay consenso en lo objetivo, es donde todos estamos de acuerdo, por lo cual, para qué vamos a generar debate o reflexión sobre algo que todos estamos de acuerdo en que es así, ¿no? Una piedra es una pedra, una pedra, dice a PSOA, y ya está, y gracias a Dios que es una pedra. Pero, pero, el debate, yo creo que comienza justamente en lo subjetivo, es decir, podemos llevar a compartir objetividades a raíz de que nos cuestionamos hipótesis, y luego, finalmente, podemos decidir si aquello es un objetivo. Lo que quiero decir es que tal vez sea necesario el hecho de dejar un margen a la subjetividad, de cara a conseguir, yo no sé, si una nueva moral o una nueva escala de valores, o simplemente a constatar que la que tenemos está estupenda, no lo sé. A ver, naturalmente que no vas a prescindir de lo subjetivo. Lo que quiero decir es que entre personas, cuando se discute algo, solo puedes ponerte de acuerdo en cosas razonables, porque luego todos los problemas vienen, porque claro, tú puedes, yo no sé exactamente cuando hablas de una emoción, yo puedo saber lo que tú sientes, es que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo, porque es un tema que hablan mucho los psicólogos, por ejemplo, la cuestión es la de los qualia, ¿no? Por ejemplo, tú percibes la camiseta rosa de Silvia de una manera, y yo también, y le llamamos rosa, pero es que realmente las dos estamos viendo el mismo color. Es que esto es un tema que se discute también en psicología, o sea, que aquí hay mucho, es muy difícil entrar en todo ese territorio. Lo que quiero decir es que si hablamos de una manera objetiva, tú imagínate ahora que tu jefe en tu empresa te dice, mira, yo no te voy a hablar de cifras, pero te voy a pagar en función de lo mucho que tú mereces. Tú imagínate que tú te metas en un tinglado así, ¿qué tienes que hacer? ¿Confiar en la buena voluntad de esta persona? Yo creo que es mejor que te diga, vas a cobrar 2.000 euros, y no luego, pues, que te encuentres con que... Yo me refiero a que hay que llegar, la única manera de saber lo que uno está diciendo es cuando te lo concreta con cosas, y si te las puede medir, en el caso de que el tema que estemos hablando sea susceptible de medición, pues mucho mejor. Cuando más se afina ese tipo de instrumento, más sabe cada uno de lo que está hablando el otro. Naturalmente que hay muchísimos temas que vas a tener que basarte un poco en la intuición de lo que está pensando el otro. Bueno, y en política, y en relaciones sociales, funcionamos así, y no es absolutamente el consenso del objetivo de la razón. Pero es un fin que uno tiene que perseguir. A medida que una cosa se pueda explicitar más de lo que se está hablando, más cerca de la verdad y del entendimiento estaremos todos. Porque un lápiz o una piedra, como tú dices, es una piedra, es una, y nos ponemos de acuerdo. Pero cuando hablamos de varias, como a veces cuentan algunos grupos, cazadores-recolectores, que hablan de uno, dos, tres, y muchos. Esa es una etapa un poco previa al debate que conocemos nosotros, porque cuando ya te hablan de muchos, pues qué, que son cuatro o veinticuatro. Afortunadamente, pues cada vez tenemos más instrumentos para saber de lo que estamos hablando cuando hablamos. Yo me refiero a eso. No que vayamos a prescindir de todo el debate subjetivo, y mucho menos de las emociones. Y precisamente hay, bueno, ahora, muchas investigaciones en el campo de las emociones que están absolutamente ligadas a la decisión racional. Es que muchas veces hay muchas personas que tienen incapacitadas o ciertas emociones que son incapaces de llegar también a discusiones objetivas con las personas, porque les falta este pozo de emoción que acompaña muchas veces la toma de una decisión, por ejemplo. O sea, que esto es complejísimo. Y yo solamente doy un atisbo de alguna serie de cosas, pero bueno, no me puedo meter en veredas así, porque realmente son campos complejísimos estos. Si yo la comprendo bien, oui. Muchas gracias por su exposición, muy estimulante intelectualmente, y voy a posar una pequeña pregunta. Bueno, me parece que este exposición es una respuesta a una cierta interrumpción de Darwin que Darwin él mismo ha acusado, es decir, la interrumpción de Spencer, el medio-spenceriano, que ha donado la formación de Struggle for Life y Darwin, y eso no es nada más, es de Spencer. Y finalmente, es una interrumpción de Darwin que ha sido rejetada moralmente porque... Que tú rejetes moralmente. Que ha sido rejetada moralmente por la gauche, porque si es eso, el hombre es un hombre para el hombre, es por eso que hay una construcción intelectual en el mundo. Y que esta construcción no es de origine naturaleza. Y eso fue la respuesta de la gauche a Spencer. Y la respuesta que tú propones, es una manera muy interesante de salvar Darwin y de salvar el Darwinismo. Es un paradoxo, no es un paradoxo, no es un paradoxo de la evolución, sino un paradoxo a la interior de la evolución. La evolución, es un paradoxo que ha sido rejetada moralmente por la evolución, la evolución, la evolución, es lo que tú le dices, yo creo. La evolución, es un paradoxo que ha sido rejetada moralmente por la evolución, la evolución, la evolución, la evolución, la evolución, la evolución, la evolución. La evolución, es un simples, es un cambio, la evolución. que ha jugado un rol muy especial. Se ha seleccionado caractérs que normalmente, y en otras especies, no hubieran sido seleccionados y serían destructores. La protección de malas en la naturaleza...